Se me acaba de apagar la Boxer, justo ahorita me acabo de orillar, estoy en la calle y de repente se apagó, iba como en segunda, tercera, no recuerdo y se me apagó, justo ahorita me voy orillando no he intentado volverla a prender encendí el teléfono, la cámara para poder compartirles pues si arranca o no a ver si me llegan a escuchar bien porque hay mucho ruido pero déjenme bajar miren, estoy aquí en la orilla me detuve, aquí iba yo de bajada ahí vienen los coches, pero bueno de repente la moto iba como a 30 kilómetros yo creo por hora no sé en qué velocidad, yo creo segunda, tercera, no sé el chiste que de repente se me apagó la verdad sí estoy preocupado, no les voy a mentir se apagó, luego luego así con la fricción que traía pues me detuve, saqué la llave y ahorita voy a intentar prenderla ustedes van a ser testigos de que si ya chafió el motor, no sé qué pasó espero que no sea nada feo, no se ve nada o sea, no está tirando aceite, nada o sea, se ve todo normal no entiendo por qué se apagó o sea, y gasolina sí tengo o sea, ni para decirles que de hecho justo ayer les compartí un video donde les estoy hablando cosas chidas de la boxer y pues precisamente de eso, de que la gasolina me ha rendido mucho y miren, por decir, no le hagan caso a esto esto yo se lo puse pero bueno, miren, la gasolina ha estado intacta la verdad es que, pues como se los platiqué en el otro video que no tiene nada que ver pero pues bueno, este no, no, el tema de la gasolina no es o sea, esto no es entonces bueno, ya vamos a probar ya de una vez ay wey, no manches, miren sí prendió no inventé, no, ya me había espantado vamos a ver pues el motor se escucha bien no creo que sea algo a ver si no me atropellan aquí ya vieron, acelera bien no sé si se alcanza a escuchar o se escuchan mal los coches estoy en una avenida aquí muy muy conocida por aquí en mi ciudad pero yo creo que ya me voy a mover porque están pasando veces loco híjole pues no sé, pero ya la voy a apagar voy a volver a encenderla antes de irme porque si no me voy a alejar más de mi domicilio y no quiero eso creo que ya y vamos a checar de nuevo porque si no quiero otro susto pues sí, prendió otra vez está trabajando bien el motor ojalá y no sea una primera falla mecánica grave, ojalá que no y si sí, pues solamente le pido que no sea algo tan grave que no sea tan costoso o lo que sea pero pues no manches, se ve bien se escucha bien no sé por qué pero pues bueno les digo, nunca me había pasado desde que la compré nunca me había pasado bueno amigos ya llegué a mi casa ya no se me apagó la verdad es que sí me espanté la neta no sé si le hicieron mal el servicio tengo que checarle ahí a ver si no dejaron algo mal o qué sé yo pero la verdad la verdad sí me preocupé estoy preocupado de hecho entonces voy a checarla bien la voy a mandar a checar porque la neta no me gusta que ande así con cositas con detallitos que a lo mejor son muy mínimos pero pues pueden brincar a otras cosas más grandes a mí me gusta traer pues ya sea moto o coche en donde ande que ande al 100 entonces pues no sé voy a checarla ahorita ya llegué no se me apagó se siente bien no se siente como que perdió fuerza o algo no la verdad es que pues se siente bien la moto pero pues bueno nos vemos en un próximo video amigos